Con vos con muchísimas cosas, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en esta jornada, está Gabriel Solano con nosotros, primera vez que nos visita, dirigente nacional del Partido Obrero y legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay un acto que está convocado para las 19, queremos tener todos los detalles y también obviamente el análisis de él, de nuestra actualidad, momento además clave donde se está discutiendo ya el presupuesto 2023. ¿Cómo estás Gabriel? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos y me gustaría tener tu visión, porque sé que ha sido muy crítico obviamente de todo lo que está ocurriendo, especialmente lo que pasa con nuestras infancias, donde sabemos que lamentablemente hay muchas personas bajo la línea de la pobreza, los niños no son la excepción y bueno, es una realidad que golpea a nuestro país y también a nuestra provincia, lamentablemente con índices muy elevados. Muy elevados, casi insoportable, porque estamos hablando que en Argentina el 55% aproximadamente de los pibes son pobres, es una barbaridad. Posiblemente cuando se dé el nuevo índice va a ser peor todavía, porque en Argentina se mide con mucho retraso la pobreza, la indigencia, ahora tenemos los números del primer semestre, pero el segundo semestre sabemos muy bien que se ha salido la inflación. Cuando hay más inflación, lamentablemente hay más pobreza, porque caen los ingresos, salarios, jubilaciones, ante los precios que crecen muchísimo, y en los pibes esto se cifre mucho más, mucho más. Y en la provincia de Salta, usted lo sabe mejor que yo, no es la excepción. Y sin embargo, y esto es un punto que creo que es importante, al mismo tiempo que crece la pobreza, que crece la indigencia, la última estadística mostró que un punto más de indigencia crece en el país. Indigente es una persona que tiene problemas para alimentarse. Y si estamos hablando de situaciones completamente límites, de extrema vulnerabilidad. Pero mientras tanto crece muchísimo también la riqueza para otros. No es que todo el mundo la pasa mal por igual. Hay sectores que están ganando fortuna, mientras la mayoría popular no. Y es una característica que de alguna manera define este gobierno, pero también a los anteriores. Nosotros pensamos que si uno tiene una mirada más amplia, no tan coyuntural de la realidad, en los últimos 20 años, del 2001 para acá, para tomar eso como punto de referencia, todos los gobiernos han sido responsables de esta situación. A nivel nacional, en el caso de Salta, ustedes lo saben mejor que yo, también pasa lo mismo. Y es realmente intolerable lo que está pasando en nuestro país con tanto empobrecimiento. Bueno, ¿y por qué pensás que no hay esta redistribución de la riqueza? ¿Por qué esta concentración permanente, más allá de los discursos? Porque el Frente de Todos se caracterizó en realidad por otro tipo de discurso. Venían supuestamente a cambiar lo que había dejado el macrismo. De alguna manera, a generar otro tipo de esperanza, ¿no? Por lo menos así llegan electoralmente a conformarse y obviamente a obtener el triunfo para desplazar a Juntos por el Cambio. Bueno, es así lo que, como decís, o sea, el discurso era ese. Era dejar atrás lo que fue el macrismo, pero básicamente hicieron lo mismo. Pensá que dijeron que iban a revisar la deuda con el Fondo Monetario. No pasó. El presidente incluso anunció en un momento que iba a haber una causa penal internacional por la deuda con el FMI. Y no ocurrió. Y al revés, lo que tenemos es al ministro Massa, que está más tiempo en Estados Unidos que en Argentina, diseñando un presupuesto, que hoy se trata en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que cuando uno lo mira, va a generar todavía más concentración. De la riqueza en pocas manos y más, si querés, pobreza en la mayoría popular. Ahora, esto es un tema que define el régimen social capitalista a nivel internacional. En este punto quiero ser claro. Es lo que pasa en la Argentina, pero no dista de lo que pasa en América Latina y en el mundo. En general, el sistema capitalista se caracteriza por concentrar la riqueza en pocas manos, en muy pocas manos, y la mayoría del pueblo la pasa mal. Pensá que en la Argentina hoy, casi la mayor parte de la fuerza de trabajo, es decir, de los trabajadores, no están registrados. No tienen derecho a la jubilación, Y quien tiene trabajo tampoco llega a fin de mes, digamos. Quizás está en estos índices que estamos mencionando, debajo de la línea de la pobreza. Bueno, pero tomá un índice, te hago la siguiente cuenta. El gobierno dice que la desocupación es del 7%. Es un poco más alta en realidad, pero ellos dicen que es del 7%. La pobreza es casi del 40%. ¿Qué significa eso? Que hay muchísima gente que trabaja y es pobre. Es decir, que ya no es pobre hoy quien, digamos, está desocupado. También es pobre quien trabaja. Si el salario mínimo en la Argentina, hoy son 50.000 pesos. Es un salario de sí. Y la canasta de pobreza es 120.000. Claro. Es decir, que el salario mínimo establecido por el Estado Nacional no llega a la mitad de la canasta de pobreza. Y por otro lado, tenemos una concentración enorme del ingreso. Déjame que te diga una cosa. El ministro Masa el otro día tomó una medida que yo creo que es una vergüenza nacional. para que el sector sojero disquire la cosecha en el mes de septiembre, le dio un tipo de cambio preferencial. Eso implicó que el Banco Central emita 500.000 millones de pesos para grupos sojeros. Mientras tanto, los jubilados no tienen nada, los desocupados no tienen nada. Ahora anuncian un bono de 45.000 pesos que la gente se está agolpando en el ANSES, en todas las provincias. Para poder anotarse. Y nadie entra. Nadie puede entrar. Ni siquiera que esté una motito puede llegar a entrar. Entonces, y vemos colas tan grandes por 45.000 pesos por única vez, en dos cuotas, lo cual da una dimensión de la crisis social que vive Argentina. Bueno, si tenés incluso la ventaja de que alguien te pague la obra social, porque, claro, solidariamente alguien de tu familia que quizás esté un poquito mejor, tampoco ingresás. Un gasto con tarjeta de débito, sin importar el monto, también te deja fuera. E insisto, por 45.000 pesos por única vez, en dos cuotas. Estamos hablando de cifras que son realmente miserables, porque por un bono de 45.000 pesos por única vez, nadie sale de su condición de pobreza. Estamos hablando de una cifra absolutamente miserable. ¿Qué pensás del emprendedurismo? Porque esto es algo que están fomentando todos los gobiernos, bueno, acá en la provincia se trabaja mucho en esto, ¿no? Y obviamente tiene que ver con la falta de generación de empleo privado, básicamente, porque el Estado ya no puede seguir absorbiendo. Lo que pasa es lo siguiente, cuando uno escucha, es una palabra muy macrista, ¿no? Macri siempre hablaba de los emprendedores. Ahora, en Argentina, cuando uno escucha eso, yo siempre tiendo a sospecharlo, y te pienso mal, disculpame, soy medio mal pensado. Un emprendedor termina siendo una persona con un trabajo precarizado, que como vos bien definiste, compro absolutamente lo que dijiste, al no haber empleo, no le queda a vos que actúa como un cuenta propista, un bono tributista, pero eso es lo que delata, es la falta de empleo privado. ¿Y por qué no hay empleo privado? No hay empleo privado porque en general en la Argentina, los empresarios no invierten un peso. No invierten. No hay generación de empleo privado. Y esa plata que se gana es generarse fuga. ¿Vos pensás que en Argentina lo dice el INDEC, no lo dice el Partido Obrero, los empresarios tienen afuera casi 400 mil millones de dólares, es un PBI anual entero del país. Entonces, no hay inversión. Entonces, al final, pareciera que la persona está desocupada porque no es emprendedora. Cuando en realidad la responsabilidad la desocupación no radica en el trabajador porque el trabajador no puede generar empleo si no tiene capital. El que puede generar empleo es el capitalista privado o el Estado con su política económica. Pero también pensás que hay falta de formación en este sentido porque un chico que va desnutrido a la escuela no va a poder tener las mismas condiciones de vida que otro que por lo menos logra alimentarse bien y asistir regularmente. Eso es así. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero a la vez hay una especie de teoría que hay que analizar con mucho cuidado que es lo siguiente. Que el problema de Argentina venía a ser la educación. Yo no dudo que la educación argentina tiene múltiples problemas. Eso no lo dudo. Pero a la vez el problema que tiene Argentina es que los trabajos en general que la gente va a trabajar están por abajo de su calificación. A ver si me explico bien. En Argentina una persona que tiene una calificación determinada suele hacer trabajos más descalificados que su formación. Está lleno de personas con universitario incompleto que manejan un taxi. Entonces el problema no está tanto en que la persona no accede a un trabajo porque no está formada sino que no accede a un trabajo porque no hay inversión. Y no hay inversión porque las empresas quieren ganar fortuna o si no se lleva la guita afuera. Bajo múltiples maneras se la llevan afuera. ¿Y no hay forma por ejemplo de que se fomente otro tipo de empresas como las PyME que efectivamente se las apuntale de otra manera? Pero yo creo lo siguiente sigamos el ejemplo de Salta me parece importante. Bueno acá los índices son más alarmantes te digo 48% de pobreza y de indigencia. Bueno pero vos tenés en Salta una provincia que tiene una riqueza natural enorme. Por ejemplo estamos con el tema del litio ahora todo el mundo habla del litio ¿no? Es el tema de moda. Hace unas semanas atrás todos los gobernadores del norte grande como se lo llama fueron a Estados Unidos en una gira. Estaba el gobernador de Jujuy que es radical estaba el de Salta que es filo peronista estaba digamos gobernador de la zona y estaba dirigida la misión Poblado de Pedro que es el ministro de la Cámpora ministro del interior todos hablan del litio ahora ¿hay inversión para que ese litio se industrialice en la provincia o se industrialice en Catamarca en Jujuy de manera tal que genere empleo de calidad que haya industria que se fabrique baterías? No hay. Lo que hay es que se lo llevan el litio casi como materia prima entonces no hay inversión nosotros si gobernásemos Argentina establecibamos como condición para quien quiere el litio nuestro o quien quiere otro tipo de productos naturales nuestros que se transfiera tecnología y tener de ese modo trabajo de calidad creo que necesita Salta, Catamarca, Jujuy y todo el país si no tenemos una riqueza enorme que se la llevan grupos internacionales mientras como vos bien decías tenés un 48% de pobreza en una provincia es imposible de tolerar Bueno acá nos dejan mensajitos obviamente relacionados con el tema del bono dice siempre veo el programa siempre muy bueno quiero opinar sobre el destino del bono va a ir para los que venden droga y alcohol bueno alguna mirada un poco sesgada de lo que puede pasar hay muchísima gente que de verdad lo necesita y que efectivamente como recién decías Gabriel no va a tener la posibilidad quizás de acceder por estos requisitos tan estrictos tan exigentes que han colocado ahora a la vez estamos claros nadie yo pienso y el partido obrero tiene la misma convicción que Argentina no sale de su situación por un bono es decir Argentina no necesita más bonos porque necesita generar trabajo inversión producir crear industrias eso que necesita el país y es lo que no está pasando al revés ganan Guita la timba financiera la especulación con las LELIC yo me acuerdo que el presidente actual Alberto Fernández prometía que iba a aumentar a los jubilados tocando las platas de la LELIC te acordás que lo dijo en varios reportajes no pasó es un gran negocio de los bancos y quien labura pasa muy mal entonces acá hay que generar insisto hay que tomar medidas de transformación del país integral para este saqueo y generar un desarrollo distinto de Argentina ¿qué desafío tiene la izquierda? porque bueno estamos falta tiempo pero obviamente estamos un año de que haya una renovación electoral a nivel nacional en Salta las elecciones son anticipadas se ha definido ya la fecha del 14 de mayo para la provincia pero me imagino que la izquierda tiene la posibilidad de generar otro tipo de protagonismo bueno la izquierda seguro yo tengo la siguiente idea la izquierda como viene de la mano del país con una crisis de un gobierno que es muy evidente un gobierno que como vos decías tiene un discurso y hace lo contrario entonces hay mucha desilusión a la izquierda le va a ir bien estoy seguro ¿cuál es el tema? y muchas encuestas ya lo están avisonando ahora el tema es queremos que nos vaya bien pero ¿cómo queremos que nos vaya? ¿con qué método que nos vaya bien? porque yo creo que el gran desafío que tiene la izquierda es generar un gran movimiento popular que reemplace definitivamente el peronismo en la Argentina este es el tema de fondo porque en la Argentina no se han gobernado todos han ganado los últimos 20 años todos fue un gobierno todos peronistas radicales macristas todos ¿y el peronismo fue el más dañino? fue el que más gobernó si uno suma por ejemplo los últimos 21 años digo 2001 para la fecha gobernó 17 de los 21 años si tomás de la democracia del 83 para la fecha del año que viene se cumplen los 40 años de democracia es el que más gobernó claro es decir que es parte del problema no es parte de la solución eso tiene que decirlo es parte del problema ahora el peronismo siempre se quiso identificar con banderas populares por eso su presencia en los sindicatos en las barriadas más humildes bueno ha sido protagonista también de muchos logros sociales muchas conquistas en el pasado claro en el pasado en el pasado pero después vino Menem priorizó todo y después vino todo embanderados con digamos con el sello del peronista con el sello del peronismo pero eso se acabó el pueblo argentino eso se acabó y ahora tenemos que crear un nuevo movimiento popular que nosotros lo estamos haciendo porque la presencia del partido obrero en todas las barriadas populares del país es muy fuerte se ve en Salta pero se ve en Jujuy se ve en Catamarca se ve la matanza en la provincia de Buenos Aires entonces nosotros pensamos que el gran desafío de la izquierda es ese tener un programa de transformación política del país hacerse fuerte en los movimientos populares y eso va a tener una expresión electoral y te lo digo en ese orden ¿sabes por qué? porque si solo buscamos una expresión electoral nos puede pasar que aunque nos vaya bien electoralmente como ya nos ha ido en el pasado en muchos lugares luego cuesta sostenerse porque no tenemos el apoyo suficiente organizado entonces ese es nuestro gran desafío y nosotros estamos dando pasos creo bastante serios y firmes en esa dirección bueno interesantísimo poder escucharte acá hay gente ya que nos agradece dice buenas tardes Mabel gracias por invitar a alguien con ideas distintas necesitarás una serie de mensajes que se repiten Gabriel muchísimas gracias hoy acto a las 19 plaza 9 de julio 19 horas plaza 9 de julio así que están todos invitados va a ser un acto me dicen los compañeros muy importante pero los invito a que vengan incluso a los que no piensan de todo como nosotros para que nos escuchen va a hablar otros compañeros va a estar el Claudio del Plá también que es una referente de nuestra provincia Gabriela Serrano o sea acá en Salta conoce mucho el Partido Obrero y me parece que es importante que nos escuchen insisto vengan a ver y después hacemos un balance juntos podemos intercambiar posiciones porque capaz que hacemos un acuerdo todavía más de fondo muchísimas gracias gracias por acompañarnos por venir a visitarnos en esta jornada pausa quédate y ya volvemos gracias ¡Gracias!